Deportivo Petare ya se estenó en el torneo clausura 2012 y con un doblete de Ricardo Andreuti y un gol del paraguayo Luis Armando Velar, los parroquiales empataron a tres tantos con el Deportivo Táchira. Disfruten de las imágenes y de las voces de nuestros protagonistas en este importante compromiso que marcó el debut de los parroquiales en este semestre. La verdad que empezamos bien el partido porque contra y contra el gol hicimos el primer gol y la verdad que estoy muy contento también por eso, pero la verdad que teníamos todo para ganar porque siempre estábamos ventaja uno un gol y creo que la concentración ahí atrás nos faltó un poco porque por eso ellos metieron traer el tercer gol pero en general creo que jugamos súper bien y estoy muy contento por eso y por todo lo que hicimos en este partido. Táchira es uno de los más grandes acá y creo que Petare hoy le superamos a Táchira porque teníamos todo para liquidar el partido pero no pudimos, pero bueno esto es así y ahora pensar para el próximo partido pero el fútbol venezolano he visto que ya ha mejorado mucho y la verdad que estoy muy contento también acá en Petare y ojalá que me salgan bien las cosas y hacer otros goles más.